¡Hey! ¡Hey! ¡Ok! ¡Ok! ¡Hey! ¡Hey! ¡Llegaron los caminos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ariel! ¡El Puro! ¡Hey! ¡Hey! ¡Mira el Music! Splicame mi grupo deaniuas y trabajo dereibia! ¡Fundimos! ¡Creo! Dijeteran todas las tensioneras! ¡Eso, eso, directo el csoe, tú sabes que te la meto yo en el proceso! ¡Eso, eso! Ay! ¡Hey! försöker! Dereaan todas las tensioneras! ¡Hey! ¡Hey! ¡Dale mon! Llegaron los caminos! ¡Te apprentice el Puro! ¡Vamos! Tú режим conector de hundredes en el proceso. Dale, rompela, seguro, llegó el duro Dale, rompela, mamita duro, duro, duro Dale, rompela, yo me contigo no me apuro Dale, rompela, mamita duro, duro, duro Dale, rompela, seguro, llegó el duro Tranquila, chula, que ya me dio coraje Tranquilo, papi, que no te dé coraje Dale, dale, que en el canto lo yo te ale Tranquila, chupiño, no te raje Dale, duro, fuerte, llena de brillante Se llama tu hija, gente Tranquila, chupiño, papi, que ya me dio coraje Tranquilo, papi, que no te dé coraje Dale, dale, que en el canto lo yo te ale Tranquila, te raje Dale, rompela, mamita duro, duro, duro Dale, rompela, yo me contigo no me apuro Dale, rompela, mamita duro, duro, duro Dale, rompela, seguro, llegó el duro Dale, rompela, mamita duro, duro, duro Ya le rompela, sabe con calma no me apuro Ya le rompela, papita duro, duro, duro Ya le rompela, seguro, llegó el puro Ya le rompela, papita dura, dura, dura Ya le rompela, papita dura, dura, dura Ya le rompela, papita dura, 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 dura Ya le rompela, ok, ok Roti, que no me subestimen Riffo, tranquilo, meca Que yo sé lo que yo doy Pone machine, son vos Los cambongos Roti, que no sé qué es Junito, roto, monofolio Esto es de nosotros Pone machine